Nos acercamos a la cancha número 7, cancha del tenis rasador de Pinamar, donde se va a jugar una nueva final, en este caso la de la categoría octava, que juegan Nicolás Benardi y Horacio Terrab. ¿Cómo va? Aquí están con nosotros Horacio a full con el precalentamiento, excelente, y bueno, Nico mejor nos saltemos porque no va a ser cosa que no lleguemos al final, ¿no? No lleguemos al final, tal cual. Conténanos un poco, Nico, bueno, arrancás vos, ¿qué se puede decir el torneo antes de que se juegue esta final? Bueno, contento, la segunda final acá, esta vez por la octava, le vamos a mandar un beso grande a ese que nos está viendo por TV, esta parece que la mira por TV, motivado, me tocó jugar poco partido, solamente arrancar de semis, pero lindo partido salió con... Y semis arrancando domingo 12 y media al mediodía. Buenísimo, sábado pleno de descanso, hidro, pireta, barbol, excelente. La lluvia te salvó, ¿eh? Me salvó la lluvia, la verdad que sí. Y bueno, vamos a ver qué partido sale con Horacio, que ya jugamos alguna vez, también salió lindo partido, vamos a ver qué es lo que sale ahora. Ahí está, vamos a ver, y Horacio, ¿qué se puede decir? Bien ahí, vino acá a Pinamar. Bien, bien, feliz. ¿Cómo la pasamos? Muy bien, muy bien, feliz. ¿Qué se puede hablar del torneo ahí? Bien, lindo, muy bien organizado y bueno, muy completo, las instalaciones son muy completas, la verdad que muy bien. Y bueno, acá estoy. A diferencia de Nico, tuviste que batallar un poquito más, porque arrancaste el viernes ya jugando. Puede ser, sí. Te trajeron desde atrás, pero bien ahí, tranquilo, despacito, fuiste llegando. Sí. ¿Alguna preparación para ahora? 100%. Ahí va, muy bien, mirá, está full, ¿eh? Qué marco. Bueno chicos, a divertirse, a pasar bien y bueno, nos vemos en un rato en la entrega de premios. ¡Gracias!